Bueno, la verdad que sí, para nosotros es un placer poder recibir a Emilio en esta caravana que se va a hacer en toda la provincia y bueno, que tenemos el honor de empezar por las colonias y como decía Freddy, en dos escuelas, hoy en la Escuela de la Vigilancia por la mañana y a la tarde en la Escuela de San Mariano que es una escuela de jornada completa, también en un ámbito rural donde todos los estudiantes, los docentes se ven beneficiados con la presencia de un artista, como vos bien decías, de renombre que los va a visitar y que va a plasmar sus murales tanto en las paredes como en otras intervenciones que se van a hacer así que la verdad, muy contentos y gracias a ustedes por venir ¿Es habitual que ustedes hagan este tipo de manifestaciones artísticas o culturales o sociales? Sí, es un proyecto que se presentó desde la ANSAFE provincial y bueno, como decía, se va a hacer en toda la provincia arrancando ahora por las colonias y otros departamentos vecinos pero bueno, son proyectos que se presentan y que nosotros participamos y hacemos, digamos, extensivo esto a todas las escuelas para que puedan recibirlo Emilio, bienvenido a las colonias para mucha gente que no está familiarizada con el arte ¿Cómo nos presentamos? ¿Quién es Emilio Ferrero? Soy Emilio Ferrero, soy de Buenos Aires, del Conurbano y soy humorista gráfico, dramaturgo, ilustrador y también hago murales por las escuelas recorro el país haciendo murales en las escuelas, dibujando estos pajaritos que tenemos en la cabeza ese soy yo ¿Hace mucho tiempo? Y hace que, en esto hace 36 años ¿Y convocado así por distintas instituciones o entidades? En el país siempre me convocan escuelas, instituciones públicas por lo general viajo con sindicatos de docentes que siempre tienen onda conmigo y me llevan a las escuelas a hacer esta movida que es recorrer el país dibujándole los pajaritos que tienen los chicos en la cabeza y después ellos le ponen el color le ponen el color a esos murales ¿Cuántos años ya en esto? 36 años ¿Exclusivamente dedicado a esto? Exclusivamente dedicado a la cuestión creativa que en esto de ir a las escuelas hace ya como 7 años yo trabajo de humor gráfico, de humorista gráfico, en la revista humor y todo eso hace 36 años que vengo batallando en eso de ser creativo en este país Imagino que también se despiertan algunos intereses se motiva esto de despertar intereses en los chicos por actividades culturales ¿Lo nota? ¿Lo percibe? ¿Se van abriendo esas posibilidades en ellos? Digo, para salir de las estructuras convencionales Yo soy de los artistas que cree que tenemos que ir a las escuelas para darle alguna herramienta a la maestra La protagonista fundamental en la escuela son primero los chicos y las chicas y después las seños, las maestras Nosotros los artistas quienes vamos a las escuelas llevamos nuestro conocimiento y si a la seño, a la maestra le sirve está genial Si algo despierta estaría genial pero es puro mérito de la maestra que es la gran unidad siempre y los artistas venimos siempre y nos hacemos cargo de lo que está sucediendo y no es así Si esto que yo hago sirve para que la seño transmita algún conocimiento que ella sabe para mí está genial y si no, nos entretuvimos en el camino El hecho de sacarlos un poco de la tecnología a los niños a través del arte ¿Cómo lo ve? Me parece muy bien y sería también muy bueno que empecemos a sacar la tecnología a todos los adultos también ¿Viste? Porque siempre le cargamos la tinta a los chicos Los chicos se la pasan todo el tiempo con el celular Nosotros nos pasamos todo el tiempo con el celular Vamos a presentarnos por acá Bueno, docentes de dos establecimientos educativos La 354 de Coronel Rodríguez ¿Cuántos habitantes tiene la escuela? ¿Cuántos alumnos? Alumnos 16 16, muy bien ¿En este caso? La escuela 334 que es donde estamos en este momento es en campo de la vigilancia y 20 alumnos ¿Cuál fue la experiencia de los chicos? No, maravillosa y la nuestra ni te digo porque todos tenemos un niño adentro y esta ilusión la teníamos desde el año pasado de poder invitarlo y bueno, se pudo hacer gracias a ANSAFE este año, así que realmente felices fue un proyecto que teníamos en común la escuela Coronel Rodríguez está a pocos kilómetros de acá así que pudimos unificar y tenerlo con nosotros así que bueno, obviamente bienvenido la próxima vez que quiera también va a ser bienvenido fue un cierre de proyecto que teníamos hermoso porque poder haber contado con la visita de él era para cerrar el proyecto que habíamos empezado el año pasado que en realidad uno como docente hace muchísima actividad y trabaja con muchos autores y se hace muy difícil tenerlo en presente ese autor entonces, o ese creador entonces bueno, tenerlo en este momento para nosotros es muy valioso además de dibujos y demás está la parte del humor y de un diseño determinado que es un poco acorde a las edades de los chicos exactamente y realmente nos sorprendió gratamente porque esto de llevar al niño y hacerlo participar y dibujarnos a nosotras los pajaritos que tenemos en nuestra cabeza que pobre, no nos hizo con tantos pelos volados porque en esta altura del año debería ser así no, la verdad que sí es creatividad y bueno, se nota que ama lo que hace y por acá, ¿qué tal? bien, ¿cómo te va? yo soy Karina Canesini y pertenezco a Anzafe Las Colonias pero estoy en la Anzafe Provincial acompañando la caravana y bueno, destacar también de Emilio no solo su parte artística sino su compromiso su compromiso humano su compromiso con los docentes los que lo seguimos y estamos siempre pendientes él siempre está defendiéndonos y apoyándonos en cada una de nuestras luchas él siempre está acompañando y siempre está defendiendo la escuela pública y creo que ese es el mayor fin que tenemos todos y es lo que más nos une es la defensa de la escuela pública y bueno, en esta gestión de las colonias con Claudia y con Marcia realmente lo que se trata de valorizar es eso y empezar a poner en la comunidad que la escuela pública la tenemos que sostener entre todos que no tiene que haber grietas entre la comunidad y los docentes y que todos aspiramos a que nuestras infancias realmente tengan lo que necesitan que no tiene que ser